En la noche cuando miro hacia el lindo cielo azul Me parece ver diamantes que me bañan con su luz En la noche cuando miro hacia el lindo cielo azul Me parece ver diamantes que me bañan con su luz Son estrellas refugientes que están de emoción Porque saben que están hechos con Dios lleno de amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor Alegría, te adoramos Señor Tú eres un Dios de amor, alegría Te adoro Señor, eres digno de toda gloria Eres digno de toda la manza Señor En el día cuando siento yo mis ojos para ver Me parece ver saliendo de los cielos un clave Es el sol que está brillando y que parece una flor Porque saben que están hechos con Dios lleno de amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor Aleluya Gracias Señor Eres digno de la manza Jesús Gracias Señor porque toda la manza es para ti Te adoramos Dios De amor, amor, amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor Gloria a Dios Me alabo Dios Señor Gracias De amor, 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 amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor De amor, amor, amor ¡Suscríbete al canal!